En Chilca, al interior de una vivienda, se generaba un alboroto por una mujer que se encontraba en estado etílico. Los agentes de serenazgo de Chilca y policías acudieron hasta la intersección de la avenida Arterial y Girón Mariscal Castilla, donde ocurrió el hecho. Al llegar al lugar, subieron al cuarto piso, en el cual minutos antes se había realizado una reunión social. Una fémina de 35 años de edad, en total estado de ebriedad, mencionaba que su pareja la habría agredido. Sin embargo, el varón manifestó que su pareja había tomado licor en exceso, hasta el punto de realizar destrozos al interior de la vivienda. Los vecinos, ante el hecho, llamaron a la policía. Por una llamada de los vecinos del sector de Girón Mariscal Castilla y Arterial, donde mencionaban que se escuchaba un alboroto en el interior de un domicilio. Es así, nos hemos constituido este domicilio, en donde minutos antes se había realizado una reunión social con bastante consumo de vías alcohólicas. Es así, se encontraba una fémina de aproximadamente 35 años de edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, y mencionaba que había sido agredido físicamente por parte de su pareja. La mujer, quien generaba más alboroto en la vivienda, tendida en el piso y echando a su pareja del lugar, no quiso identificarse. Por efectos del alcohol, la fémina lloraba y rogaba a los efectivos policiales que no llevaran a su pareja a la dependencia policial. De esta manera, la policía brindó las recomendaciones del caso para la tranquilidad de los vecinos.